¡Hola! Te bendecimos. Somos Christopher Hidorianna Goins de aquí, de la ciudad de San Rafael. Con el altar de adoración. Y queríamos compartir contigo una buena noticia que va a estar sucediendo en la provincia de Córdoba, en la iglesia Rey de Reyes. Bueno, el pastor Nino, Dios puso en su corazón hace un tiempo atrás de empezar a adorar las 24 horas. Pero en el mes de octubre va a ser 72 horas de adoración. Empezando el día 9, 10, 11 y 12 de octubre. Que va a empezar a las 19 horas. Y queremos que ustedes sean parte de los talleres y los tiempos de adoración que va a impartir una unción sobrenatural sobre la vida de los adoradores que van a participar. Y esto no solamente va a afectar la ciudad de Córdoba, porque la adoración no solo nos afecta a nosotros, sino también la ciudad donde vivimos. Pero yo creo que también va a afectar a la nación de Argentina en un tiempo como este de cambios. Sí, estamos re contentos que podemos participar en ese tiempo con adoradores de otros países, de otras provincias que van a estar participando, adorando juntos. Para glorificar y exaltar el nombre que está sobre todos los nombres que trae transformación a la tierra. Te bendigo y los esperamos en este día muy especial. Bendiciones. Bendiciones.